Hola, muy buenos días, bienvenidos a todos y todas a una nueva emisión de integrados en esta temporada número 11. Un placer con ustedes estar como siempre, como domingo a domingo, lo hacemos por el aire de la radio de la Universidad FM 89.1, bien tempranito y hasta las 10 de la mañana les hacemos compañía y después ya saben, para los más remolones o para los que quieren volver a escucharnos, este programa o los del ciclo 2021 y 2022 se van a nuestro canal de YouTube con Conversaciones Integradas Unlamp y allí nos consumen on demand cuando quieran, tienen las presentaciones de todos nuestros invitados, acceso a material para poder profundizar las temáticas, así que no hay excusa para no escuchar integrados. En cualquier parte del mundo donde estés, a través de la radio de la Universidad FM 89.1, www.fm891.com.ar y ya sabés que integrados lo haces vos del otro lado, así que estamos ahí pendientes de lo que quieras, decimos en nuestras redes Facebook, Instagram y Twitter, arroba integrados RU y después en YouTube nos buscas como Conversaciones Integradas Unlamp. Saludo a todo el equipo de integrados como siempre, Angélica Álvarez, Dayana García, Mariela de la Voz en la producción, Maximiliano Brandoli en la edición y puesta al aire, Luciano Galperín con las redes sociales, mi nombre Florencia Romano, gracias a todo el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad y a la Secretaría de Medios que hace posible que estemos a 11 años acompañándote. Hoy vamos a hablar de las relaciones públicas y el turismo, sí, y nos vamos a preguntar qué fue lo que pasó en todo este contexto de encierro por la pandemia, cómo las estrategias estuvieron más a flor de piel que nunca y vos te preguntarás cómo hizo este sector para poder subsistir en estos años donde estuvimos bastante tiempo encerraditos. Bueno, los profesionales que saben de esto nos van a contar y también todas las aristas que se abrieron respecto de este tema. Como siempre que hablamos de las relaciones públicas estamos en comunicación y está con nosotros Melody Galante, es magíster en políticas públicas, es diplomada en políticas públicas para el desarrollo local y regional, es licenciada en relaciones públicas, se desempeña como docente de locución y oratoria, coordinadora del equipo pedagógico del sistema de tutorías del Departamento de Ciencias Económicas, integrante de la dirección de graduados y coordinadora de la licenciatura en relaciones públicas de nuestra universidad y es un placer Melody, como siempre, tenerte con nosotros. Bienvenida. Hola Florencia, ¿cómo estás? Muchas gracias. Por favor, gracias a vos Melody. Estamos con Verónica Paulina Altamirano Benítez, desde Ecuador, ella es doctora en comunicación e industrias creativas, convención internacional y com laude y máster en comunicación e industrias creativas por la Universidad Santiago de Compostela, diplomada en comunicación organizacional en comunicación para el desarrollo y licenciada en comunicación social por la Universidad Técnica Particular de Loja. Es premio extraordinario de doctorado del área de ciencias sociales y jurídicas de la Universidad Santiago de Compostela, responsable de la sección comunicación organizacional del Departamento de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Técnica Particular de Loja, coautora de libros internacionales, de artículos en revistas científicas y divulgativas y forma parte del grupo de investigación, comunicación y cultura digital. Sus publicaciones incluyen temas relacionados a la comunicación organizacional, a la comunicación turística, a la comunicación 2.0 y a la comunicación digital. Un placer recibirte Verónica, muy bienvenida. Y es un gusto conocerlos y compartir con ustedes sobre este tema que creo que nos apasiona a todas, la comunicación y el turismo, que creo que nos está moviendo y es lo que necesitamos comenzar a hablar para restablecer nuevamente la parte económica de nuestros países que viven del turismo y cuyo ingreso es muy importante en este sector. Es un gusto hablar de estos temas con ustedes. Gracias Verónica, muy bienvenida. Desde Uruguay recibimos ahora a Rosana Campodónico, es magíster en desarrollo y en desarrollo y gestión de turismo por la Universidad Nacional de Quilmes, Argentina. Es profesora e investigadora de áreas de estudios turísticos de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República en Uruguay. Es directora del Departamento de Turismo, Historia y Comunicación de la Universidad de la República y es autora de diversos trabajos sobre este campo. Rosana, un placer recibirte. Bienvenida. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación y bueno, esperemos que esta charla sea fecunda porque hay mucho, mucho que repensar en estos momentos, ¿no? Seguramente. Gracias, Rosana. Desde Colombia, Auraluz Rodríguez es magíster en Economía Solidaria para el Desarrollo Territorial por la Universidad Cooperativa de Colombia. Es docente e investigadora de la Universidad de Santo Tomás y la recibimos también en integrados. Auraluz, ahí está. Auraluz Rodríguez, ahí te presento bien. Bienvenida, ¿cómo estás? Gracias. Perfecto. Muy buenas tardes. Muy bien, muy amable. Gracias. Feliz de poder compartir con ustedes en este espacio desde Colombia y pues obviamente este tema y este sector económico tan importante que es el turismo que pues prácticamente está marcando el desarrollo de los territorios. Entonces, la idea es aportar y pues que ojalá nos alcance el tiempo pues para poder aportar muchísimo. Gracias. Seguro que sí intentaremos porque siempre terminamos conversando mucho, pero eso es lo bueno también porque nos quedan temas pendientes para volverlas a convocar. Desde Argentina y desde nuestra universidad, Sofía Conrado es magíster en Economía y Desarrollo del Turismo, licenciada en Relaciones Públicas, posee más de 10 años de experiencia profesional en comunicación interna y externa, relaciones públicas y sustentabilidad, tanto en el ámbito público como en el privado, ocupando posiciones en empresas y en consultoras. A lo largo de su carrera profesional ha trabajado junto a distintas organizaciones del tercer sector y es docente de la licenciatura en Relaciones Públicas de nuestra universidad. Sofía, bienvenida, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. Qué placer compartir este ratito con todas ustedes y como decían recién, hablar de este tema que es tan importante y que nos apasiona un montón. Ojalá logremos grandes conclusiones. Gracias, un placer recibirlas a todas. Bueno, Melody, como siempre, empezamos un poco introduciendo la temática, ¿no? El por qué elegimos las relaciones públicas y el turismo, porque es un área, un ámbito de desarrollo, vos corregime si no es así, del relacionista público, que bueno, muchas veces pone en conjunción muchas líneas de abordaje y muchas competencias del relacionista público, ¿no? Porque tiene que ver muchas veces con gestionar cuestiones para empresas privadas, para los gobiernos, para diferentes empresas. Tiene que ver también con el turismo y el conocimiento de su propio país, del análisis internacional y regional. Se ponen estrategias de comunicación que atrapen también a los usuarios a visitar ciertos lugares o a realizar ciertas experiencias. Así que a priori parece un lugar muy enriquecedor para el desarrollo de la profesión. Pasa que tuvimos ahí en el medio una pandemia que ha modificado muchísimo a este sector, ¿no? Bueno, Florencia, como vos decís, la realidad es que el turismo a nivel mundial es una de los sectores de la economía que produce una gran parte del PBI a nivel mundial y realmente es un espacio donde los relacionistas públicos tenemos un campo muy fértil de trabajo, precisamente por esto que vos decís, donde se pueden generar estrategias de comunicación que permitan a los usuarios y futuros viajeros conocer no solo los espacios gastronómicos, culturales, históricos de los países, sino también desde la clásica construcción, ya digo clásica porque hace muchos años que los relacionistas públicos trabajamos en la construcción de la marca país, de la marca ciudad, de la marca destino, ¿no? Esta idea de poder dar a difundir los valores, las características que tiene un lugar para que sean atractivos para futuros viajeros, también cómo las ciudades se han intentado identificar con ciertos valores o ideas para que puedan atraer inversiones también, o sea que el espacio del turismo hay un montón para trabajar, y bueno, ni hablar con todo el desarrollo que ha habido en los últimos años con las redes sociales y fundamentalmente, como vos decías, es el boom en la pandemia con todos los influencers de viajes, ¿no? Antes uno para buscar un espacio de viaje tenía que ir con el mapa físicamente, hoy tenemos la posibilidad de tener un montón de blogs y páginas que se refieren específicamente a los comentarios de los usuarios de los viajeros cotidianos que cuentan su experiencia y eso hace que sean lugares atrayentes o no para las personas que van a viajar. Entonces, hay una decisión de compra de ese servicio, de ese lugar, y ahí es donde los relacionistas públicos creo que tenemos una gran tarea de poder aportar nuestros conocimientos para ayudar, como vos decías, no solo al sector privado, sino también al sector público a, entre comillas, vender estos lugares, ¿no? Cómo el turismo puede ser, sin dudas, como comentaba brevemente Verónica, un espacio de desarrollo que permita, precisamente, valga la redundancia, el desarrollo de espacios geográficos de ciudades quizás un poco más alejadas, todo lo que ha sucedido con el turismo aventura, con el turismo sustentable, esta idea de viajar pero sin tener un impacto, conocer lugares que quizás sean sustentables, desde lo ecológico, obviamente, la utilización de los recursos, y cómo los viajeros cada vez se informan más antes del lugar al que van a viajar. Antes uno llegaba y se sorprendía con excursiones, con lugares culturales, y hoy por hoy toda la información... Sí, incluso, perdón, llegabas y ibas a la oficina de turismo a ver qué puedo hacer, o sea, uno llegaba al destino y confiaba que algo iba a encontrar para hacer. Pero ahora llevas una planificación previa, que también me gustaría, Melody, tomar este tema que dejabas dicho recién con alguna de las invitadas que lo quiera continuar, pero que tiene que ver también con esto de las redes sociales. Digo, ya de antemano uno tiene visto los lugares donde puede ir, los lugares que puede visitar, qué excursiones puede hacer, cuál es la experiencia, las recomendaciones, ir o no ir a tal lugar guiado por la experiencia de otro viajero, ¿no? Imagino que eso a veces para la profesión, cuando son comentarios positivos, ayuda mucho, pero cómo revertir también a veces esas intervenciones de los propios usuarios, ¿no? A ver, Verónica, te doy primero la palabra. Bueno, creo que ha cambiado tanto el mundo de viaje que ahora no solo vamos al lugar donde queremos ver, sino ya vamos al lugar donde queremos tomarnos la fotografía. Hay que tomar en cuenta la influencia que tiene TikTok en el turismo y hay ciertos restaurantes, ciertos sitios turísticos, ciertos lugares a los que la gente ni siquiera va por conocer, sino por irse a tomar la fotografía. Entonces, la incidencia de las redes sociales es durante todo el proceso de decisión de viaje. Nosotros aquí en Loja, en la ciudad donde yo vivo, tenemos un evento natural que se llama el florecimiento de los guayacanes. Y en una zona sumamente desierta, durante siete días, se viste de amarillo. Dos semanas previas llueve y todo se comienza a poner amarillo. Y lo más lindo de este florecimiento de los guayacanes es cuando comienzan a caer las hojas y la gente se va a tomar las fotografías. No se imaginan el impacto que tienen las redes sociales y ver las fotos de todos sus amigos de Ecuador que están viniendo para tomarse esa fotografía con el paisaje amarillo y luego las flores en el piso que duran tres días. Entonces, ese es el impacto que tienen las redes sociales. Podemos promocionar destinos sumamente pequeños que eran desconocidos y esto que yo también quiero vivir, esa experiencia, quiero compartir, creo que es sumamente importante. Y como digo, muchas de las veces ya no vamos tanto ni por el destino ni por el lugar, sino que la influencia de las redes sociales hace que mucha gente se movilice por la fotografía porque yo también quiero la fotografía en ese lugar y que muchas veces ha sido expectativa realidad diferente. Pero es que, obviamente, eso nos motiva también y es una muy buena forma de promocionar el turismo. Son los comentarios de otros viajeros lo que nos mueve en este mundo actual. Hemos cambiado muchísimo la forma de viajar y de comunicarnos y creo que este impacto en las redes sociales es muy importante y que se lo tenga en cuenta para la promoción de los destinos turísticos. Totalmente. Rosana, Uruguay que, si no me equivoco, decime vos, pero vive del turismo en el... Bueno, vivíamos muy bien antes de la pandemia. Sí, el turismo representa un 7% del PBI prepandemia, obviamente, y, bueno, eso afecta a todo, ¿no?, en la medida que llegan más turistas que la población que Uruguay tiene. Pero en cuanto a este punto, digo, yo creo que hay como dos niveles, ¿no? En primer lugar, digo, es decir, el turismo si no se promociona no existe como tal. Y la promoción tiene intrínsecamente dos cuestiones muy importantes. Por un lado, la publicidad que se haga y por otro lado, las relaciones públicas. Son dos componentes y los cuales no funcionan. El tema de las redes es sumamente importante. Y acá pasamos a un tercer nivel. Es decir, porque siempre, ¿cómo se han generado las imágenes de determinados destinos, de determinados países o ciudades? Se han generado a través de la promoción que han hecho los gobiernos, ¿verdad?, ya sea departamentales, nacionales o de la ciudad, y de los empresarios, ¿verdad?, de los que tienen los productos para vender, por decirlo entre comillas. Pero ahora las redes lo que hacen es que el turista también sea un partícipe en la construcción de esa imagen. Entonces, la imagen ya no está construida solo por los dos elementos básicos, que eran las políticas públicas y las políticas empresariales, sino también por el usuario. Entonces, este es un punto de inflexión que es realmente importante, y lo que es todavía más interesante es ver cómo las fotografías que se dan de determinados destinos coinciden o no con la trayectoria histórica de esos destinos. No sé si se me entiende esto último. Sí, súper interesante. Y esto, bueno, es una cuestión que hay que ver en el mediano tiempo, ¿no? Es decir, nosotros podemos hacer una aproximación ahora, pero en realidad lo vamos a ver de aquí a cinco años. ¿Cómo eso ha afectado? Digo, ya ha afectado mucho en estos últimos cinco años, pero ¿cuál va a ser a partir del día después, digamos, del día después de la pandemia? Eso es lo que todavía no podemos evaluar. Pero no sigo hablando si dejo que otra compañera hable. No, por favor, está muy interesante. Antes de darle la palabra a nuestra próxima invitada, te recuerdo a vos que estás del otro lado, que estamos hasta las 10 de la mañana en el aire de la radio de la Universidad de FM 89.1, y vos en cualquier parte del mundo donde estés, hoy más que nunca, estamos viajando con la imaginación al menos, nos escuchás en cualquier parte del mundo donde estés, www.fm891.com.ar, y después, si no, vas a nuestro canal de YouTube y nos buscás como Conversaciones Integradas Unlamp, y allí tenés todo el material de acceso para que puedas profundizar la temática de hoy, para que puedas conocer a nuestras invitadas también y sus currículums completos. Estamos hablando hoy de las relaciones públicas y el turismo. Ya se han introducido algunos temas interesantes, como, por ejemplo, la experiencia del usuario y cuánto modifican las redes sociales y los usuarios de las redes sociales en los viajes propios, en las empresas, en las formas de comunicar. Ahora nos vamos a meter también en esa parte, y estamos con nuestras invitadas, que son las que están echando luz sobre este tema. Desde Colombia, Auralu, te doy la palabra. Listo, muchísimas gracias. Bueno, digamos, en correlación con lo que ahorita estaban comentando acerca de esa influencia de las redes sociales, si hay muchísimas plataformas que nosotros utilizamos, digamos, dentro del sector turístico, hay que tener en cuenta que, si bien las redes sociales pueden influir de manera positiva, pues obviamente también de manera negativa. Eso también depende de cómo nosotros hagamos uso, obviamente, de esas plataformas y qué tanto, obviamente, nosotros comunicamos por medio de esas mismas. Digamos que aquí en Colombia, si bien nosotros podemos identificar que hay extremos, si nosotros nos dividimos en ciertas fases de la preparación de los diferentes destinos turísticos. Yo me encuentro en una zona, que es el departamento del Metam, una zona que obviamente nos encontramos en una fase inicial, en donde nosotros nos estamos hasta ahorita como preparando, alistando para todo el tema del turismo. Se denomina los Llanos Orientales. Tenemos una gran riqueza paisajística, fauna, flora, cascadas, o sea, unos espacios maravillosos, que si bien el tema de las redes sociales ha influido, pues para que obviamente muchísimos turistas lleguen a la zona, hay que también evidenciar que después de la pandemia también tuvimos muchísimas brechas y ahí es donde también ese es el problema, cuando de pronto tenemos también desconocimiento de esas mismas plataformas para poder promocionar y obviamente hacer o dar a conocer nuestros destinos turísticos. Inclusive hice una investigación reciente en donde analizamos cómo estaban los diferentes operadores turísticos en la región con respecto al tema de pandemia, con respecto a plataformas para dar a conocer el territorio y, oh sorpresa, nos encontramos en que muy pocos tenían Facebook, muy pocos tenían Instagram, mucho menos TikTok, por ejemplo, páginas en donde nosotros normalmente entramos, Boogie y demás, entramos y conocemos acerca de dónde podemos ir a visitar, qué podemos ir a conocer en los Llanos Orientales y lastimosamente los operadores turísticos no tienen dicha promoción. Y pues también aquí juega parte también obviamente de las empresas privadas que hacen parte del sector, pero pues también de la política pública, de todo el tema de la gobernanza también, cómo está influyendo dentro de esa participación o dentro de ese proceso de promoción, porque a veces también hay que tener en cuenta que los recursos son limitados. Y lastimosamente en ese proceso de transición nosotros vimos que muchas empresas desaparecieron, muchas empresas prácticamente ya no existieron en el mercado porque como ya no tenían o no eran muy ágiles en el proceso de promoción por medio de esas plataformas, pues no pudieron, digamos, mantenerse en el mercado y ahorita después de pandemia sí vemos muchas brechas, muchísimos esfuerzos que obviamente está haciendo la empresa privada, pero que pues a veces son insuficientes, son muy pocas, entonces ahí también hay muchísimos aristas y muchísimos elementos como para analizar del sector. Claro, totalmente. ¿Sofía? No, lo único que quería sumar, o sea, está clarísimo todo lo que vienen planteando y los puntos, ¿no? Pero me parece clave esto de pensar en la promoción del turismo, quién está promocionando, ¿no? Y desde qué lugar y con qué herramientas y qué recursos, porque nosotros siempre tendemos a pensar esto en la tecnología y en la información y en el acceso a esos recursos, a esas metodologías, y no están todos los destinos en la misma situación, no parten todos desde el mismo lugar. En ese sentido me parece clave, digamos, entender quién está promocionando el destino y también que cada destino pueda evaluar cómo pueden aunar esfuerzos, ¿no? Cómo pueden ayudarse. Todos tienen la intención de promocionar ese destino, pero hay que entender cómo. Claro. Cómo pueden hacerlo. Y en ese sentido lo que me parece clave y tiene mucha relación con las relaciones públicas y que me parece es algo que ha estado sucediendo, es este tercero hablando de nosotros, ¿no? Y acá los visitantes son clave porque ayudan un montón en la promoción de estos destinos, muchas veces incluso de destinos que no son conocidos o que no trabajan en una estrategia de promoción y mucho menos a través de redes sociales, que también tiene que ver con un viajero y un turista que está buscando eso, ¿no? Encontrar lugares poco frecuentes. Muchos buscan la big picture para subir a su Instagram, ¿no? Yo estuve en... Y lo que decía Verónica, claro. Claro, exacto, porque es un más. Y muchos otros están justamente en otro rumbo, en otro camino, inconscientemente dando a conocer un montón de destinos y ayudando a la promoción. Así que me parece que es interesante lo que sucede con las redes, desde un lado, ¿no? Desde un destino que la tiene clarísima y tiene mucho acceso y mucho recurso, a destinos que no y que gracias a sus visitantes también se están, digamos, posicionando y alcanzando cierta visibilidad. Totalmente. Y sumado a lo que decías vos, Sofía, y lo que decía Aura, pienso ahora también en una política pública implementada aquí en nuestro país que fue el previaje, ¿no? Como lo que vos gastabas en contratar un viaje, te devolvían hasta el 50% para gastarlo en un destino turístico nacional dentro de tal margen de tiempo, ¿no? Y te permitía conocer otras cosas porque muchas, hay que decirlo realmente, muchos viajes se han dado casi pagos completamente por este primer viaje y te permitía conocer otro destino, ¿no? Quizás esos destinos que vos decís, bueno, nunca fui, nunca viajé, vamos a este lugar chiquitito y se ha logrado. Esto es parte de la política pública, que puede haber muchas y tantas otras y pueden estar de acuerdo o no, pero es una forma de fomento al turismo interno. ¿Rosana? Sí, acá hay varios temas que se mezclan. El asunto es así. Uno hace una promoción, ¿verdad? Pero, digo, una promoción no puede ser igual para todos los sectores. Entonces, se requiere necesariamente una política turística. Por parte del Estado o por parte de los gobiernos locales. Esa política turística, obviamente, tiene que entrar articuladamente o dialogar, en base a las relaciones públicas precisamente que hace, con los sectores privados y es lo que nosotros llamamos gobernanza. ¿Por qué? Porque si no estos destinos, como dice Auraluz, esos destinos quedan en el deseo de tener un perfil turístico. Pero no cualquier lugar es un destino turístico. Cualquier lugar puede ser un destino turístico siempre y cuando tenga la infraestructura necesaria. Tenga los medios necesarios para hacerlo y tenga la gente capacitada para hacerlo. O sea, todo eso, fenómeno. Pero si eso no se da, por más que yo tenga una representación muy alta en las redes sociales, el lugar no lo va a lograr. Entonces, tenemos que ver si estamos hablando de turismo receptivo o de turismo interno. Si estamos hablando de turismo interno, de turismo de cercanías o de turismo interno en general. Y, por ejemplo, la política que aplicó la Argentina, la ha aplicado hace décadas. No es nada nuevo. Es decir, este mismo tipo de política es la que empezó el primer peronismo. ¿Verdad? Él conozca usted su país, usted se paga el viaje y el gobierno le paga el hospedaje. Es decir, no hay nada nuevo en la historia. Simplemente lo que cambian son las modalidades en las cuales nosotros comunicamos cómo son las cosas. Disculpen que me extendí un poquito. No, por favor. Si está más que interesante. Y habías dicho también algo que me gustaría retomar y que decía Verónica, ¿no? También. Esto y que, bueno, lo han tocado todo esto de la foto. Y que muchas veces hay que ver si después, esto que me parece que está relacionado con esto que decían, muchas veces el destino turístico puede ser atractivo para una foto, pero no puede, por ejemplo, dar cuenta de recibir a turistas, tener lugares de hospedaje que hagan honor a esa foto. Digo, y eso también a veces va en detrimento del lugar, ¿no? Claramente. A ver, perdón que interrumpa, pero el tema es así. Si yo subo, por ejemplo, una imagen mía con una playa detrás, una montaña, y no agrego, ¿verdad?, dónde es, ni qué es lo que hay, no hago un comentario al respecto, esa imagen no sirve de nada. Es decir, porque imágenes de playas, de montañas, voy a tener millones en Instagram, por ejemplo. El asunto es cómo yo eso lo vinculo con el lugar, y en qué información doy a través de ese lugar. Disculpen. Claro, no, por favor, Melody. Ahí está. En realidad que sin dudas, bueno, un poco lo traían nuestras invitadas, esto de cómo es necesaria también, no solo la gestión de la comunicación de un lugar, sino también la gestión de la política pública turística del país, desde esto, bueno, yo puedo poner un lugar maravilloso, pero si no tengo cómo llegar a ese lugar, no tengo tráfico aéreo, digo, nuestro país, por ejemplo, tiene algunas de estas cuestiones, ¿no? Que uno, para poder visitar el resto del país, tenemos un país maravilloso con muchísimos climas, paisajes, pero si quizás no pasas por la ciudad de Buenos Aires, no podés llegar al resto del país, o tenés que movilizarte en otro transporte, y tenemos un país muy extenso. Entonces, digo, por supuesto que la visión del turismo tiene que ir acompañada también con una gestión de infraestructura, de poder brindar recursos para que, como decían, los diferentes sectores que muchas veces comienzan a esos lugares incipientes, tengan herramientas de comunicación también para poder darse a conocer. No es fácil llegar a estos influencers de viaje, y está bueno poder hacer una segmentación, porque no todos los viajeros, digamos que son influencers, me van a servir en todos los destinos. Porque hay gente que se dedica al turismo más de lujo, a viajar a lugares más exóticos o con muchísima más infraestructura, y hay otros que se dedican a viajar a lugares que son absolutamente inhóspitos y hacen todo el tiempo recorridos en, pienso en gente que ha viajado a Corea del Norte con todas las limitaciones que tienen, y es algo súper exótico, y se dedican a viajar a esos destinos, y es muy interesante desde la planificación poder hacer una segmentación de qué es lo que me va a servir, porque no toda la comunicación es válida para todos o sirve para todos, sino que hay que hacer una adaptación de eso. Yo a veces miro, perdón, miro muchos de estos influencers que ustedes comentan, y que a muchos destinos sirve, obviamente, pero hay veces que uno lo piensa y dice, uy, qué hermoso, qué lindo, qué lástima, pero no, no sigo mirando porque yo tengo que pensar en un viaje con cuatro personas, dos chicos, tales edades, entonces también tiene que estar esta segmentación de la que estás hablando. Sí, sin dudas ahí es donde creo que está el punto más importante que pueden aportar las relaciones públicas, que es poder segmentar muy bien a los públicos y poder segmentar qué mensajes y qué canales también requieren esos públicos. Creo que ahí está el valor diferencial que nuestra profesión aporta. Como decía Sofía, ya no decir, yo soy el mejor lugar para que te quedes, sino que otra persona diga, este es el mejor lugar para que vengas a visitar. Y ahí las estrategias de relaciones públicas creo que dan el plus, que no tienen otras disciplinas. Bien, ¿Verónica? Bueno, creo que otro aspecto fundamental de las relaciones públicas, y en base un poco a lo que estábamos hablando antes, es esta relación que debe existir, o sea, si queremos convertirnos en potencias turísticas, realmente debemos comenzar a trabajar las relaciones entre el gobierno, la empresa privada y la función de la academia. Nuestra función como educadores creo que es fundamental, porque muchas de las veces queremos ser un destino, pero el gobierno va por su cuenta, la empresa privada cada uno compitiendo con otro, que es muchas de las realidades de los países de Latinoamérica sobre todo, y la universidad que formamos gente, pero no estamos metidos ahí en el, como que dicen, metidos en la organización, en la promoción. Entonces, creo que también es muy importante esto, si hablamos de relaciones públicas y turismo, es esta relación que debe haber entre gobierno, empresa, y el papel fundamental que juega la academia. Creo que es muy importante. Y, como todos sabemos, el turismo es experiencia. Y si nosotros queremos convertirnos en un destino turístico, debemos comenzar a trabajar la experiencia, no solo cuando el visitante llega, sino la experiencia cuando el visitante comienza con este sueño de viajar, y comienza a identificar a dónde vamos las siguientes vacaciones, creo que es muy importante, y aquí el papel de la comunicación es fundamental, porque lo que hablaba yo de la fotografía, y a lo mejor esas fotografías despiertan nuestro interés por el destino, que creo que esa es la función de todos estos embajadores turísticos, influencers turísticos, embajadores de marca, despertarnos el interés por conocer un lugar, por llegar a ese lugar, y la comunicación durante todo el proceso es fundamental, porque ahora una de las tendencias actuales es el viaje independiente, ya no contratar tanto una agencia de viajes que nos suben ahí, nos llevan a todos a ver lo mismo, sino que cada uno quiere, como lo mencionaba, vivir su experiencia, o sea, probablemente quiero ir a Argentina, pero a ver, sí voy a conocer Buenos Aires, pero yo quiero ir a escalar alguna montaña, o ir a Bariloche, al cerro, estar en la nieve, esquiar, y cada uno comienza a armar su viaje en función de sus necesidades, en función de lo que les gusta y sus intereses. Entonces, es muy importante la comunicación que tengan los gobiernos y las empresas durante todo el proceso de viaje, que no nos abandonen al turista, nos vendieron los pasajes, nos vendieron el hotel, y gracias, anda a ver qué haces, que los influencers nos van a ayudar muchísimo con la información que suben, nos van a motivar a viajar, pero también necesitamos, y cuando yo hice la investigación de comunicación turística a nivel de Iberoamérica, la mayor deficiencia que veía en los gobiernos latinoamericanos en la promoción era que no teníamos información, nos subían unas fotos fabulosas de los destinos turísticos y la playa hermosa, pero al final no sabíamos dónde era, ni cómo llegar, ni cuánto cuesta, entonces creo que también eso es parte de la experiencia que quiere vivir el turista, toda esta información que se nos brinde, y obviamente esto lo podemos hacer trabajando conjuntamente estas tres organizaciones que hablaba al inicio. Bien, ya les doy la palabra a las otras invitadas, y también se me vienen más preguntas a la mente, ¿no? Ya que nos metimos con la academia, vamos también a recomendarles a los futuros relacionistas públicos, bueno, qué estrategias se utilizan para hacer, digamos, todo esto que estamos contando, y demás. Antes, les cuento que estamos hasta las 10 de la mañana en el aire de la radio de la universidad, FM 89.1, www.fm891.com.ar, en cualquier parte del mundo, donde estés, y si no, después nos buscás en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, arroba integrados RU, por YouTube, nos encontrás en nuestro canal de conversaciones integradas Unlamp, y allí tenés acceso a la temática, al material audiovisual, a material de descarga para profundizar, para muchos de los escritos que están mencionando nuestras invitadas, y que vos también puedas tener acceso. Estamos hablando con la gente de Relaciones Públicas, y estamos hablando hoy de las Relaciones Públicas y el Turismo. Aura Luz, desde Colombia, te escucho. Bueno, gracias. Bueno, digamos que Verónica me quitó un poco la idea de lo que pensaba hablar, ¿cierto? Y es que parte de esas Relaciones Públicas, si bien es importante que tengamos claro que se tiene que sentar en la articulación de los diferentes actores, ¿sí? Ahí, obviamente, tenemos que tener en cuenta el gobierno, las empresas privadas, digamos, la misma comunidad, pero sobre todo la academia. Nosotros, digamos, o nosotras que estamos en ese espacio, somos académicas, hemos hecho investigaciones, investigaciones pertinentes para el sector, ¿cierto? Cómo nosotros estamos generando esos procesos de apropiación y de transferencia del conocimiento para que esas comunidades que nosotros identificamos las necesidades, las problemáticas que tienen, cómo pueden mejorar esas condiciones, ¿cierto? Y cómo de pronto esas brechas que nosotros identificamos, que si de pronto no es temas de la identificación del atractivo, sino de pronto de otros elementos de promoción, publicación, ¿cierto? De transferencia, inclusive, misma, de cómo ellos venden su marca, cómo ellos dan a conocer los diferentes destinos turísticos, cómo nosotros podemos aportar en ese proceso que es tan pertinente y que es tan importante, ¿sí? Digamos que aquí en la zona donde yo me encuentro es una zona principalmente rural, en donde se han establecido diferentes estrategias y en donde la misma comunidad ha visto dos alternativas muy importantes. Uno, el tema de la asociatividad para poder mejorar todo el tema de infraestructura y su alistamiento, pues, para que cuando llegue el turista ellos estén preparados y los turistas tengan una excelente experiencia, ¿sí? Y el otro es el turismo comunitario, como obviamente también los diferentes sectores están articulando de la cadena de valor del turismo para que puedan ofrecer una experiencia que quede, obviamente, en la mente del turista y que por medio de las diferentes redes sociales pocas o muchas, obviamente, se dé a conocer y que, pues, el turista llegue o el voz a voz en determinado caso en diferentes regiones, en donde, obviamente, el tema de conectividad es muy nulo, porque hay que tener en cuenta las realidades de los territorios, aún así lleguen esos turistas, ¿sí? Entonces, a lo que hoy es el papel que nosotros, obviamente, estamos jugando desde la academia y cómo nosotros podemos aportar ese proceso de transformación que están teniendo las comunidades, si bien podemos encontrar territorios en donde están muy avanzados, en donde prácticamente se basan en aspectos de gobernanza, accesibilidad, uso de tecnología, procesos de innovación, pero, pues, hay otras en donde prácticamente eso está ausente, ¿sí? Pero, aún así, vemos el potencial, vemos la alternativa como una alternativa de desarrollo socioeconómico para las comunidades, en donde, aún así, ya se puede ver cómo ha mejorado y, de pronto, cómo se ha hecho, se le podría decir que un intercambio, ¿sí? Digamos que acá es una zona muy petrolera, pero, de pronto, cómo podemos dejar a un lado ese petróleo que es dañino a convertirlo, porque, pues, la Organización Mundial del Turismo determina que el turismo es el nuevo petróleo sin chimenea. Ese turismo, ¿cierto?, es alternativa de desarrollo para las comunidades. Entonces, digamos que ahí tenemos un gran ejercicio, un gran trabajo, no es sencillo, pero, pues, yo creería que es importante y es relevante hacer con las comunidades y, pues, obviamente, con todos los actores que hacen parte del sector. Totalmente. ¿Sofía? Perdón, una cuestioncito breve antes que entre, Sofía. Yo estoy de acuerdo en que la academia tiene que estar, pero tienen que estar las comunidades, porque muchas veces en los proyectos las comunidades no están. Así que, cuidado. Eso era exactamente lo que quería decir, ¿no?, en los procesos de desarrollo turístico, en este proceso que puede estar iniciando, la participación de las comunidades locales es fundamental y es un actor que muchas veces no se tiene en cuenta, porque todo el tiempo se está pensando en el visitante que va a venir. Claro, pero, o sea, el visitante que va a venir es recibido por una comunidad que ya existe, que tiene, digamos, sus propias costumbres, normas, tradiciones, y hay que ver hasta dónde quiere que ese lugar se turistifique, digamos, porque muchas veces después es muy difícil de sostener. Digo, hasta antes de la pandemia vos ibas a Barcelona y te decían, no tolero un turista más, la propia comunidad local, te decía, no tolero un turista más. Entonces, hacerlos parte, ¿no?, que sea un proceso de construcción como académicos que somos y como profesionales de las relaciones públicas que estamos metidos en el medio, ¿no?, y generamos estos vínculos, estos puentes que estamos todo el tiempo codificando y decodificando, me parece fundamental que la comunidad local sea parte de este desarrollo turístico, ¿no? Totalmente, totalmente. Pensando en que sea sostenible también, ¿no? El turismo realmente es una industria muy importante, lo fue antes de la pandemia y lo va a seguir siendo, pero tiene mucho impacto ambiental, tiene mucho impacto social, y es fundamental, digamos, que las comunidades ahí, digamos, bueno, quiero hasta acá, lo quiero de esta manera, ¿no? Me parece que eso es clave y es un actor que hay que tener en cuenta en cualquier proceso de desarrollo turístico. Sí, Melody. Sí, creo que, bueno, este punto que trajeron me parece espectacular, el hecho de las personas que van a recepcionar, también entender hasta qué punto están dispuestas a recepcionar a la gente, porque muchas veces esto responde más a una demanda del mercado que la comunidad, y me parece que en ese sentido vos preguntabas, vinculándolo a esto desde como relacionistas públicos, ¿qué podemos hacer o qué estrategias podemos utilizar? Creo que en este vínculo con la comunidad, el relacionista público, sin dudas que es clave, es quien conoce mejor al mercado y conoce mejor a su comunidad donde está inserta, por ejemplo, la empresa o esa organización. Entonces creo que podemos aportar mucho en este sentido, en ese vínculo, en hacer actividades, en hacer charlas, en hacer capacitaciones también para que sepan el impacto que va a tener en sus vidas la actividad económica que vamos a desarrollar en esa región. Creo que también como relacionistas públicos esto de la segmentación, de poder identificar cada uno de los tipos de viajeros o de los tipos de turistas para darles los mensajes claves y comunicarnos a través de los canales que esas personas buscan información, las personas quizás más grandes van a buscar información más en páginas oficiales, porque tienen mucho más temor al comentario de una persona. Quizás los públicos más jóvenes tienden a buscar más en las redes sociales o en los blogs. Creo que ahí podemos aportar un montón. En el desarrollo cultural de los lugares a través de eventos, hay lugares que son visitados solamente por los eventos culturales que tienen. Digo, esta idea de ir a un desierto, a un evento, ¿quién se le ocurriría ir? Digo, de alguna manera los relacionistas públicos también podemos generar mucho desde este lugar, desde la gestión cultural del lugar, que sin duda se está vinculada a la industria del turismo. Así que creo que hay mucho que podemos hacer, por supuesto, en las redes sociales, la gestión en el uno a uno, el boca a boca, que decía también Sofía anteriormente. Y agrego, Melody, perdón, la capacidad de poder intercambiar ideas y opiniones con un equipo multidisciplinar, porque no trabajamos solos. Y más que nada en este ámbito, sin duda estaremos con muchos especialistas y profesionales de otras áreas. Sí, sobre todo hoy que el público es mucho más consciente del impacto medioambiental que tiene en cada una de sus acciones. Creo que la gente cada vez se está tomando más idea de esto, ¿no? Más conciencia. Recuerdo en el medio de la pandemia cuando mostraban los canales de Venecia y mostraban que estaba el agua, todos nos quedamos con esa imagen, que estaba el agua totalmente clara. Y ahí está esto que decía Sofía, ¿no? El impacto que tiene en el día a día que tengamos tanto turismo. Por un lado nos va a traer recursos económicos, pero por otro lado tiene un impacto. Pero también, como decía la colega, hay una realidad que es una industria mucho más limpia que quizás otras que ya tenemos implementadas, como puede ser el petróleo. Entonces creo que nuestro trabajo también está en esto, en manejar a todos los actores, contactarlos y poder debatir, porque creo que hay mucho para debatir en este sentido. Para encontrar un equilibrio, ¿no? Precisamente. Totalmente. ¿Rosana? Sí, yo creo que el papel de las comunidades es fundamental. Digo, y no está de más reiterarlo, porque hay comunidades a las cuales se les ha impuesto ser un destino turístico y se lo han tenido que aguantar, ¿verdad? Digo, por ejemplo, el caso de Barcelona, que lo traía a cuento la colega anterior. Barcelona fue diseñada como ciudad turística en un escritorio entre los cinco paredes, por cinco personas antes de las Olimpiadas del 92. Nadie le salió a preguntar por los barrios si realmente querían ser una ciudad turística. Entonces, eso hay que tener cuidado. Pero además hay un tema más grave que se ha visto a raíz de la pandemia. Yo no sé en los países de ustedes, pero acá, donde el turismo tiene un peso muy importante, nadie, nadie era consciente, ni el gobierno, ni los empresarios, ni los trabajadores mismos, de lo que eso impactaba en la vida cotidiana de la gente. ¿Verdad? Es decir, si vos estás recibiendo un país como Uruguay, que tiene tres millones de habitantes, y recibís tres millones y medio al año, eso tiene un impacto. Tiene un impacto en pautas sociales, en pautas de consumo, en estereotipos, que se tratan de emular o no, pero bueno, no viene al cuento, no me voy a extender. Es decir, pero no éramos conscientes realmente del peso, no ya no solo económico, sino del peso social y cultural. Entonces, en este repensar, es muy importante tener en cuenta la opinión de las comunidades, de todas las comunidades. Gracias. Bien. En estos últimos cinco minutos que quedan de programa, les doy la palabra a cada una para que dejen sus conclusiones o líneas de acción futura o temas que no hemos abordado hoy y que podrían bien plantearse y quedar pensando para la próxima. Verónica, empiezo contigo. Bueno, yo soy amante de la promoción en las redes sociales. Esa es mi línea de investigación. Y creo que un aporte fundamental es comenzar a trabajar en contenidos de valor, contenidos de calidad. Si queremos fortalecer un destino turístico, no solo es la imagen bonita, sino también es toda la, reitero, la experiencia que nos puede traer y todo eso que podemos transmitir a través de los medios digitales. Creo que es fundamental comenzar a pensar en qué le podemos ofrecer al turista a través de los medios digitales, porque el modelo de compra, el modelo de consumo, el modelo de viaje ha cambiado. Entonces, es fundamental el papel de la comunicación en este sentido y es fundamental cómo estamos ahí para que ellos nos encuentren. Si no estamos en las redes sociales, sobre todo en turismo, prácticamente podrían decir que no estamos. Que existan modelos exitosos de destinos que están posicionados, que no necesitan mucha promoción, sí. Pero las redes sociales también, como lo decía al inicio, nos han ayudado a surgimiento de nuevos destinos, nuevos locales muy pequeños, que a lo mejor no hubiera sido fácil darlos a conocer en una plataforma de medios de comunicación tradicional costosa y que lo logramos a través de medios de comunicación digitales. Entonces, podemos apostar por la comunicación, una comunicación estratégica, una comunicación con objetivos claros segmentando el mercado, que eso podría darnos una diferenciación en el mercado turístico. Y muchas gracias por la invitación y por permitirnos compartir esta mañana. Por favor, Verónica, gracias a vos. ¿Aura? Bueno, listo. Muchísimas gracias. Bueno, ¿yo qué podría entonces concluir de este ejercicio? Si bien, digamos, en el sector hay muchísima desinformación, yo creería que inclusive los datos que nosotros tenemos de nuestros territorios aún quedan cortos, porque ni las mismas organizaciones, las mismas empresas del sector conocen a ciencia cierta, cuántos hoteles que lo que están ofreciendo, cuáles son los atractivos que tienen, ni siquiera tampoco los mismos gobiernos. Entonces, en ese ejercicio, dentro de ese proceso de transición, lo primero es al menos tener plataformas en donde podamos, o donde las empresas puedan comunicar esa oferta que tienen, que sea como una base para poder recolectar información de cuáles son las que existen, cuáles están manejando plataformas, cuáles de pronto han llegado o han empezado a tener, digamos, más visitantes, que, digamos, en mi territorio es uno de los principales elementos, obviamente, a considerar, y obviamente resaltar el trabajo con las comunidades por medio de modelos asociativos o de modelos colectivos. Creo que en territorios donde las brechas son tan amplias y son tan complejas, son como las mejores alternativas y, obviamente, la información veraz, oportuna, clara, es necesaria, pues, para poder también tomar acciones o generar o formular planes de acción que vayan acorde, pues, con esas necesidades que se necesitan. Nuevamente, muchísimas gracias. Por favor, gracias a vos, Saura. ¿Sofía? Bueno, muchas gracias. Yo lo único que quiero decir es que, para mí, o sea, hay una oportunidad muy grande después de la pandemia de reiniciar el turismo, de repensar el turismo, y como yo trabajo en el mundo de la sustentabilidad, me parece que hay que hacerlo de forma sostenible, inclusiva y resiliente, principalmente. Y me parece que es la única manera en que esto realmente crezca y sea cada vez más grande, pero con mucha responsabilidad. Eso primero. Y después, hablando de la academia y lo que hablábamos hace un ratito, invitar a los y las futuras profesionales de relaciones públicas a acercarse a esta industria, ¿no? Sin miedo, con mucha información, con mucho profesionalismo, como decían recién, hay mucha data, las decisiones se tienen que tomar basadas en la información que tenemos, las decisiones tienen que ser muy responsables para que esto camine y realmente crezca. Así que, bueno, invitar a egresados de relaciones públicas, a quienes están estudiando, quienes tienen intención de acercarse al turismo, que lo hagan, que es un campo re lindo para desarrollarse, y que, bueno, que acá estamos como colegas para acompañar ese proceso. Gracias, Sofía. Un placer. Rosana. Bueno, breve. El turismo es, por definición, cultural. No importa la modalidad turística que uno elija para su viaje. Es cultural. Entonces, si el turismo, por definición, es cultural, la comunicación es algo que es inherente, ¿verdad? Al turismo. O sea, no puede haber turismo si no hay una comunicación. El tema del repensar, que yo estoy totalmente de acuerdo con la colega, es que nosotros tenemos que repensar esta comunicación en dos líneas, ¿no? Fundamentalmente es qué es lo que queremos comunicar y cómo lo vamos a comunicar. Si podemos resolver esos dos puntos, creo que resolvemos el resto. Bueno, muchas gracias. Gracias, Rosana. A vos, a Melody. Ahora sí cierro con vos. Bueno, la verdad, interesantísimo. Creo que nos quedan, se dispararon un montón de temáticas también para charlar. Creo que muchas veces está bueno cuando traemos estos programas donde vinculamos dos disciplinas que a priori podrían no encontrarse el vínculo directo. Pero creo que está bueno cuando nos metemos en estas otras áreas porque son nichos de desarrollo para profesionales. Digo que muchas veces como relacionistas públicos pensamos en, bueno, me voy a dedicar a trabajar en una empresa privada o en una consultora. Digo, y hay un montón de áreas donde uno puede desempeñarse. Sin dudas que en el turismo, por todo lo que charlamos en el día de hoy, el rol del relacionista público es clave en esto de la vinculación con la comunidad, en el diálogo constante con el sector público y el sector privado. Creo que nosotros podemos aportar mucho en este sentido y sobre todo en el revalorizar la cultura de los lugares que vamos a visitar. Como todas creo que también hicieron alguna mención a esto, ¿no? A la importancia del lugar al que van las personas están interviniendo de alguna manera y afectando la vida de los que viven ahí. Entonces creo que es un vínculo muy sensible que está bueno que nosotros podamos tener intervención en eso y gestionarlo de una mejor manera para que ese impacto en la vida de la comunidad y en el medio ambiente de ese lugar al que vamos a visitar sea el menor posible. Y que estos recursos realmente sirvan a nivel económico para el desarrollo de las poblaciones que en general en nuestro continente también tienen muchas desigualdades y creo que el turismo es una actividad económica que nos puede ayudar un montón. Así que todos los relacionistas públicos, digo, empezar a ver estos otros lugares en donde nos podemos desempeñar y todo lo que podemos aportar. Así que encantada con escucharlas porque me encantó hacia donde fue nuestra conversación. Muchísimas gracias, Melody. Lo he disfrutado muchísimo. Gracias, Melody Galanti, Sofía Conrado, Verónica Altamirano Benítez, Rosa Campodónico y Aura Luz Rodríguez. Muchísimas gracias a todas. Espero que se hayan sentido tan cómodas y a gusto como yo. Gracias a todo el equipo de integrados. Maximiliano Brandoli en la edición y puesta al aire. En la producción, Diana García, Angélica Álvarez, Mariela de la Hoz. En las redes sociales, Luciano Galperín. Gracias a todo el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de La Matanza y a la Secretaría de Medios que hace posible que estemos con ustedes ya hace 11 años con integrados y conversaciones integradas. Mi nombre es Florencia Romano. Nos vamos a encontrar el próximo domingo bien tempranito con otra nueva emisión de integrados y otra temática. Muchas gracias a todos. Buena vida. Chau. ¡Suscríbete al canal! Chau.